Nosotros estábamos con toda la predisposición para poder hacer el pago, necesitábamos los instrumentos legales que nos permitía hacer el pago. Con respecto a la medida de fuerza fue sorpresivo, si bien dentro de las charlas parte de la conversación decían que si no tenían que tomar medidas de fuerza, pero no creíamos que esto llegara a suceder, siendo que la predisposición de la empresa era pagar esta diferencia en el momento que se encuentre homologado, pero no contábamos con los instrumentos legales para hacerlo. Dentro de las charlas siempre hubo un diálogo permanente con los delegados, hemos tenido mucho apoyo de parte de ellos para solucionar muchas cuestiones que tenía la empresa, como así también de todos los trabajadores en su buena predisposición para mejorar cuestiones de servicio. Estamos trabajando con una nueva diagramación, el intendente nos da su apoyo permanentemente y queremos brindar un servicio como corresponde dentro del marco legal, que es también lo que nos pidió Sergio Tamayo oportunamente, y no podemos estar haciendo un pago sobre un aumento que no está homologado. ¿Entonces esta medida es legal, Claudio? No soy abogado y no podría precisar esas cuestiones, sí, nuestros abogados están viendo el tema, la presentación la han hecho en Relaciones Laborales ayer, acá en la empresa no la han realizado, lo que nos impide también poder hacer una programación en relación a la medida y estamos trabajando fuertemente para tratar de revertir. ¿Qué es la situación que da? Exactamente, una vez que esté homologado, nosotros estamos en condiciones de hacer la liquidación retroactiva, como corresponde, e inmediatamente hacer el pago. Será cuestión de uno o dos días a partir de la homologación. Mañana existe una reunión en Ministerio de Trabajo de la Nación, donde esperamos se pueda homologar este convenio que fue llevado allá por el 23 de enero desde el mismo gremio a la gente del Ministerio. ¡Gracias!